¡Luchas! Yo creo que las nuevas generaciones venimos empujando fuerte, como lo mencioné hace un momento, tanto Vegas como Gallero, tenemos el hambre de triunfo, el hambre de hacer historia en la mejor empresa que es el Consejo Mundial, y ahí está la prueba. Nos llevamos la victoria en este martes, la gente salió contenta, y mira, como tú lo mencionas, hicimos desatinar a nuestros rivales. Esto es el inicio, pero ¿hasta dónde quiere llegar el Gallero? Gallero, ¿a dónde quiere llegar? Yo quiero llegar a lo más alto, en un futuro estar encabezando aniversarios, giras en Japón, yo sé que es un proyecto muy ambicioso que tengo, pero hay mucho trabajo por delante, y creo que el trabajo se demuestra allá afuera, la gente está contenta, hay muchas áreas por mejorar, pero Gallero tiene para dar eso y más. Luis, la Escuela Tapatía, que al final ha puesto la vara muy alta, después de todos los compañeros que se han ido sumando, y que han estado haciendo bien las cosas. Así es, la Escuela Tapatía, ganadora del primer torneo de escuelas en el Consejo Mundial, yo creo que es momento de que Guadalajara y todo el estado de Jalisco retomen ese lugar que en la época dorada tuvieron. Las más grandes estrellas, las leyendas, estuvieron o vinieron de Guadalajara, en este caso la prueba está, semana de festejo del profesor satánico, y pues mira, la Escuela Tapatía viene con todo. ¿Qué se está haciendo ahí en Guadalajara? Que vemos resultados muy buenos, están dominando la lucha libre, recientemente veíamos la coronación de Star Black, y también de Espí, que casi dos semanas consecutivas, por poco y fugaz también logra llevarse un cinturón. Así es, como lo mencionas, yo creo que los campeonatos nacionales y algunos mundiales están en manos de la gente tapatía, yo creo que es parte de esa tradición, de la vieja escuela, la escuela del Diablo Velasco, que pasó a ser parte de, en este caso, don Daniel López el Satánico, y en mi caso particular, la escuela que me enseñó el profesor Universo 2000, que en paz descanse, yo creo que es la mejor escuela, y pues la prueba está, campeones nacionales, mundiales, torneo de escuelas, y mira, Titán hace un poco el segundo lugar del Best of Super Junior, yo creo que la Escuela Tapatía está para lo que venga. Y hablando de leyendas, ¿quiénes fueron tus grandes inspiraciones? Desde mis inicios, yo creo que el profesor Universo 2000, tuve la fortuna de que, además de ser mi ídolo, fue mi profesor, en épocas más actuales, yo veía un místico en mi natal ciudad, veía un místico, veía la sombra, infinidad de luchadores que marcaron, para mí, una etapa importante en mi vida, y mira, aquí ya estoy como luchador, donde yo veía de niño a mis grandes ídolos, y aquí estoy. ¿Por qué Gallero? Gallero, un caso particular, a mí no me gustan los gallos, pero fue un bautizo que tuve de mi mascarero, nada en especial, yo la verdad quería luchar, para mí el nombre, yo creo que el nombre lo forja a uno como luchador, y aquí estamos, mira, llevé a Gallero, desde Arenas Chicas hasta la majestuosa Arena México. Gallero, ¿qué le dices a esta afición, que se voy acostumbrando a verte constantemente aquí? Pues, ojalá, ojalá, yo creo que hacer campaña en la Arena México es una de mis más grandes metas, y pues que se preparen, porque Gallero no solo viene con rudeza, viene con versatilidad y un gran arsenal de castigos efectivos, secos y recios, como es la Escuela Tapatía. Muchísimas gracias.